Una alegría y muy buena palabra para que en esta hora tú puedas también entender que Dios tiene misericordia y está para extender su mano como lo hizo con aquellos cuatro muchachos porque la fe tiene que expresarse en obras concretas, no podemos tener una fe pasiva, tenemos que tener una fe activa, es decir, creo y movernos en pos de esa bendición. Estimada Roxana, acércate por favor, es un gusto que estés con nosotros. ¿Cómo anda todo? Muy lindo, muy bien, gracias a Dios Pastor, gracias al Señor y a esta oportunidad que nos concede el Señor de poder estar en este lugar tan prestigioso en este canal y estar con ustedes compartiendo lo que es la gloria del Señor a través de este canal tan lindo. ¿De qué zona sos? De acá, de San Justo. ¿Y ves los sábados el programa? Sí, yo soy... Toda la familia se reúne. Exacto, me encanta, nos gusta mucho y la verdad que nos gozamos en la presencia de Dios de poder ver cómo el Señor obra a través de este programa tan lindo que tienen ustedes, Pastor. ¿Alguna vez estuviste con nosotros en un programa y nos contaba tu historia? ¿Vos creés que Dios cambia a un adicto? Sí, como que no. A una persona que va por malos caminos. Totalmente, sí. ¿Lo hizo contigo? Así es. Contále un poquitito así nomás. Y bueno, yo era... No, es muy largo, pero hacía... Una jovencita muy rebelde que desde mis comienzos tuve un cambio de identidad, no encontraba mi identidad y bueno, pasé por el lesbianismo, pasé por el alcoholismo, pasé por tres intentos de suicidio, estuve en depresión, estuve muy mal, angustiada, triste y cuando realmente creí que no tenía solución, nada de lo que podía hacer, llegó Cristo a mi vida. Hubo un antes y un después de la llegada de Cristo a tu vida. Eras una chica rebelde y te drogabas también. No, no, no llegué. No llegaste, pero el alcohol, sí. Sí. Y bueno, y practicabas, digamos, el lesbianismo como se conoce hoy. Sí, también. Y te libró el Señor de todo eso. Me hizo libre el Señor. Un buen día llegó a mi vida y pude dejar atrás todo lo viejo, todo lo que me ataba, todo lo que me oprimía y todo eso falso, eso falso que tenía dentro mío, que realmente me tenía ligada, se cayó. Era como una atadura. Exacto. Una atadura. Y ya cuánto tiempo pasó del día que conociste a Cristo, ¿cuántos años? Y más o menos 20 años, fácil. O sea que estamos hablando de no un cambio que duró una semana, unos días, sino que perduró. Hoy estás casada, tenés un hermoso niño y tu esposo, nuestro hermano Marcelo, es un siervo de Dios, lo queremos muchísimo, bueno, a toda tu familia, pero para nosotros es grato saber que Dios ha hecho una obra y ha perdurado y lo mismo le puede suceder a cada uno de aquellos que escuchan con fe y que creen. No importa cuán profundo sea el abismo donde estás, puede ser, como le sucedía a ella, una adicción hacia el alcoholismo o otras prácticas. Puede ser también que haya sido o que sea la delincuencia, la homosexualidad, no lo sé, lo profundo que sea ese pozo de ahí te saca Dios, te cambia la vida y pone un cántico nuevo en tu corazón. Y bueno, Rosana está con nosotros, le vamos a pedir que alabe al Señor con dos canciones y así damos desarrollo a este tiempo de compañía. Adelante, por favor.